Hola amigos, ¿cómo están? Pues aquí saludándolos. Llegamos ya a Mumbai. Bueno, venimos a este restaurante hindú. Todo es vegetariano. Está bastante rico y barato, la verdad. Estamos aquí con Vishal, mi amigo Pascal. Y venimos a comer algo que le llaman pan. Este pan, se supone que ponen un poquito de estas hojas. ¿Qué se ponen normalmente aquí? ¿Qué es eso? Este es un calcio de calcio y el otro se ve como un cínamo. Tenemos un árbol. Le ponen un poco de cínamo. Mouth freshener. Algo de refrescarte para la boca. Carmon. No, no, no. Some... Spices, sí, indian spice. Ok. Es como hay una mezcla de... Ah, ¿sugar syrup? Ah, ¿sugar syrup? Ya. Ok. Y ven eso, a veces, en algunos lugares, por ejemplo, en Varanasi los vimos, y le ponían tabaco. Entonces mucha gente lo... Lo mezcla con tabaco y en lugar de fumarlo como que lo mastican. Condimentos... Pétalos de rosas con azúcar. Rosas peras con azúcar. Rosas peras con azúcar, ¿no? Ya. Coconut. Coconut. ¿Es coco? Papaya. Ok. Red one is papaya. Papaya. Cherry. Cherry. Normal. Ok. Unasceresita. Ah, sorry, sorry. Fenel seed. Fenel. Ok. Fenel, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Honey? Sí, ¿honey? Ok. Pineapple, ¿honey? Ok. Es pineapple, ¿honey? Ok. Eso es miel como de... con sabor a piña. Ajá. Y ahora lo que hace... le da un pequeño doblez. Have it. You have it. I make a video of it. Me no. You did it. Ok. Ok. So... Y esto. Vamos a probarlo. So, I just put it... Yeah, whole thing inside. Bueno, vamos a probarlo. And true, ¿eh? And true. You can... This one can... The... The... It's very big. It's very big. Is it good? Yeah. Very tall. Very refreshing. How about one? I can... I can do both of you. It's super dulce. Pero muy refrescante. Just... Y eso cuesta... how much you da? It's... Fifteen rupees one. Fifteen rupees. Ah, ok. It's 1.5 RMB. Uno por quince rupees. Bueno. Muy bien. Ah, they make... Different flavors, you know. Chocolate and all this. Ah, ok. También hay flavors. Like now is... Fusion, right? Everything is... Train changing, then... They go for a train. Chocolate pan. Masala pan. Yeah. So we had the masala? We had masala. Only masala. Ok. The traditional one. How? Chocolate. Ok. Thank you. Just like this? Wow. Very nice this one, huh? You want to eat? I don't swallow. Yeah, eat. What I have? I... I keep it later? Or what? Why I keep it? Yeah, yeah. I keep it. Where I go, huh? Oh. Wait, he gonna put it in silver foil. Ah, ok. Ok, ok. I got the chocolate. There you go. Well, we gave him a masala, chocolate. Yeah, we can drink. Chocolate? No, it's ok. You can drink. Ok, come on, let me ask. Like I asked what it was, they said that it was also chocolate. So, they also put it to take this one. What did it do you want? Thank you all. There you go. Bueno, ese tipo de pan, lo vi en todos lados, ahí en el norte, en Baranasi, la gente se lo masticaba, al parecer, mis otros amigos decían que lo mezclaban con otro tipo de hierbas, pero, y sobre todo porque saben los ritos ahí de la, en el río Ganges, y bueno, tienen creencias, pues muy fuertes, entonces, a ver, depende, digo, hay de todo tipo de pan, lo que le fueran adentro, pero también hay vegetarianos como esto, let's go, bueno, vamos a tomar nuestra moto, y yo voy de ese lado, bueno, aquí venimos en, ¿cómo se llama esto?, ¿qué es el nombre de esto?, ¿dónde estamos ahora? Colapura, aquí estamos conduciendo a la calle Colapura, Gracias. Tomamos el avión desde Varanasi aquí a Mumbai y bueno, ya me está creciendo un poco esto. Y bueno, tomamos el avión y fueron como unas tres horas más o menos y ahorita estamos aquí en la estación de trenes. Es la estación más antigua de aquí, de Mumbai y bueno tiene el nombre de Viti, victorias términos. Y está bastante interesante porque la ciudad como tal se ve como mucho más desarrollada que por ejemplo en el norte de la India. Es como la capital económica, digamos, de aquí de China. Digo, perdón, de aquí de la India. Entonces es hasta cierto punto comparable en cuanto al desarrollo económico y si se nota porque hay bastantes pues ya como que coches de marcas BMW, Mercedes y tal. Y se ve un poco la, bueno, la trascendencia que tuvo aquí los ingleses. Esos autobuses que se vi de fondo es el autobús british que estuvieron aquí hace muchos años pero pues son como que los viejos. de hecho hace rato, vean ahí viene otro, hace rato vimos un autobús como que de doble piso. Y bueno, se ve la influencia que tuvo aquí el imperio británico. Bueno, estamos en el aeropuerto de Chennai y como tenemos un stopover de 5 horas decidimos salir a la ciudad porque tal vez ahora tenemos que regresar a la zona de vuelos internacionales. Y aquí tomamos un Uber que son solamente 5 minutos fuera del aeropuerto. Que es como el pequeño city center de aquí de Chennai. Y vamos caminando y nos encontramos este como tipo salón. Nos asomamos y resulta ser una boda. Entonces nos invitaron a comer. Y vean, ahí están todos los invitados. Están como en hileras. Y les dan tipo priyani que es como arroz. Con un poco de aderezos normal, como tipo dal curry. Y agua, no? Bueno. Y cuando estábamos a la entrada del tipo salón este, las personas como que quedaron así de ah, sí está. Ya nos invitaron a pasar. Entonces vamos, ahí están llegando más invitados de ese lado. Bueno, pues vamos a estar aquí un ratito. A ver si comemos una fruta o algo que nos invitaron, pero bueno, tampoco vamos a comer como que todo, no? Bueno, tenemos el vuelo para, al ratito vamos a llegar a Colombo, a Sri Lanka. Hace mucho calor aquí. Vamos.